Un lumbies, un lumbies, un lumbies Un lumbies Un lumbies, un lumbies Y estamos encerrados en un maldito bunker Hay zombies por todos lados Nos han intentado morder Nos han perseguido Y han estado los zombies a centímetros de nosotros Y las niñas han acabado con un ataque de pánico Llorando Esto no lo ha subido todavía nadie Hemos sido los primeros en informar al mundo De que hay zombies reales No estoy de broma, conseguiremos sobrevivir Absolutamente toda la Maximum Squad Así empezó esta auténtica locura Vale Maximum Squad, no sé dónde estamos Pero básicamente acabamos de empezar el vídeo justamente Encima de como unos tejados Super mega ultra extraños No lo sé chicas, dónde estamos No sé chicas, mirad Hay como una guardilla super mega ultra Corre, corre Corre, corre 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 Corgre Corre Corre Me vamos a morir todos Mecario no digas eso tío, de verdad Todo el rato, muriéndonos 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 Todo el rato con abogadas Desde donde El принz Entonces hemos logrado Que ya sabemos que tenemos ¡No! Mucha Ya sabemos que nos podemos morir Pienso un poco Digo, eso es útil Vale ¿Dónde está smashed רxDxO que cojones que es eso son malditos zombies son malditos zombies vale vale esta asienta esta wieita vio el maldito zombie vale no esta entiendo absolutamente nada vale chicos 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 problemas problemas muy pero que muy grandes no me los puedo llegar a querer no se que hacer no se que hacer es un maldito zombie vale 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 harta 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 Estas son unos tejados super mega ultra, Estadios No sé lo que vas a hacer Aquí hay unas caídas super mega ultra gigantes Me cago en la puta, me cago en la puta No, si es que por aquí no puedo salir Salido, polla, salido, polla Corre, Arta, corre, Arta, corre, Arta Está ahí atrás Perdona, perdona ¿Qué te pasa? ¿Dónde sales? Es que es un maldito zombie, de verdad Vale, Arta, corre, corre, corre De verdad, no sé dónde meterme, pero me meto por la guardilla Que pase lo que tenga que pasar Que te calles, hombre, ostras, otra cosa inútil que has dicho, becario Otra más, venga, vamos a ir al mes ¿Dónde? Te me vas a matar Iba a la tuya Vale, Arilla, no, todo el rap está repitiendo lo mismo Tío, es que no, para, no, para Que es un maldito, tío 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 No voy a hacer lo que tú me digas Yo digo lo que quiero Yo he empezado a hablar yo y no me vas a ir a la tuya Que es un maldito, tío De verdad Pero claro, al menos yo digo cosas útiles No come tú, tío Útiles, útiles sería que te callaras una puta Vale, no discutáis No discutáis Vale, ya, vale, ya No, no, que me encanta A mí me lo he hecho, pues va a acabar ella Escúchame, que hay mil zombies aquí Que no discutáis ahora No me jodas Que no es momento de discutir Vale, yo no lo sabía Es momento de buscar una solución Todo el rato, tío, negando las ideas, tío No eres el centro de atención Te das cuenta Arte está perdido Y no me pongas esa cara de asco, ¿me entiendes? Mirar esto O sea, simplemente quiero que me desisto Se ha activado la maldita alarma Es que está todo activado, me cago en la leche Yo no estoy contando ningún plan No estoy diciendo nada Yo estoy diciendo la verdad Otra cosa es que te duela Que te digan la verdad la cara Chicos, hay cuatro Ojalá que te caigas Bueno, pues ojalá que te mueras Vale, vale Calma, calma de todo el mundo Yo también he tenido un puñetero ataque Y Ansela Hay que buscar la forma de ser de aquí Y encontrar armas Yo no quiero No sé, no hace falta que me come la persona ¿Qué te gusta? ¿Qué personalidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué personalidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Desde que nací Otra cosa es que me hayan copiado ¿Sabes? Nos van a comer los zombies Que estamos centrados Dentro de que Arta se ha perdido La puta boca No estoy entendiendo absolutamente nada Hay alarmas rojas Por absolutamente todas las partes Voy alerta, 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 alerta Todas las alas no tienen electricidad Están todas rojas Estoy escuchando, fambis ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Vale, ahí, fambis Vale, Arta, corre ¡Otro mate, fambis! Vale, Arta, corre Corre, 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 corre No se me ha metido No se me ha metido No se me ha metido Me cago en la maldita leche Me cago en la maldita leche No se me ha metido maldita mente Estoy metiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un maldito gorila ¿Qué hace maldito gorila aquí? Y un maldito... Me cago en la leche Esto no tiene salida No tiene maldita salida Esto es caso de emergencia Pero no funciona Esto es caso de emergencia Por favor Pero no funciona Creo que tenemos que volver Por ese sitio de los zombies Necesito encontrar a mis malditos amigos ¿Dónde están? Bienvenido chicos No pasa nada No hay nadie Si te llamo No vas a escuchar los zombies ¿Qué haces tú? ¿Por qué hay bombias aquí? Calla Me vas a tirar Me vas a tirar Paso yo Te ayudo a pasar Que no pase nada Que no pase nada Escucháis a los zombies ¿verdad? Escucháis a los zombies Mirad Está absolutamente toda la alarma activada Está la maldita alarma activada Me cago en la leche De verdad No olvides suscribiros Que es totalmente gratis De verdad Para absolutamente todas las locuras Que estamos pasando Porque esto es espectacular Esto es increíble Esto es compartir Solo a todos vuestros amigos Para que sepan Que hay un maldito apocalipsis ¡Hombre! Aquí somos la familia La más rápida Que estamos creciendo en YouTube Ahora mismo no sé ni lo que estoy diciendo Harta modo de la primera línea de descripción Yo me callo ya Creo que me hagan Y yo tengo que pasar justamente por ahí Tranquilidad 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 ¡Corre! 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 ¡Shh! ¡Que viene a besar! ¡Horra! ¡Vale! Realme sé por dónde me estoy metiendo Harta, harta Sáltate absolutamente todo ¡Corre! 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 ¡Por las patitas esceleras! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué toma el rollo? ¡Shh! ¡Oh! ¡What! ¿Qué hacéis aquí? ¿Estáis locos? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué nada es? Yo soy la doctora Vivía ¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que esto es un apocalipsis? ¿Qué es la qué? ¿Qué es la apocalipsis zombie? Por aquí no hay nadie Todo lo que hay aquí es muerte Marchar ya de una vez ¿Y tú por qué no estás muerta? Yo me he tomado una pastilla Para ayudaros a todos Pero marchar de aquí Yo ya estoy muerta Estoy muerta en vida Marchar ¿Estás muerta en vida? ¿Qué es eso? ¡Eres un zombie! ¡No me mordes! ¡No me mordes! ¡No, no! ¡Pasad por adelante! ¡Pasad por adelante! ¡Y no tienes un chapacón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es que quiero la realidad! 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 la y y y y y y y y y No me hambre, se asustó Se está yendo, se está yendo Se está yendo, se está yendo No miréis a los ojos No miréis a los ojos Mirad al suelo Todos al suelo Corre, corre, corre Me he visto un tupito 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 No sé por dónde me estoy metiendo Pero fijaros en esta auténtica locura Hay como, hay como cosas super mega ultra extrañas Mirad absolutamente toda la luz No sé si se ha ido el sistema de luz Pero mirad, están absolutamente todas las luces parpadeando Menos mal que tengo este pedazo de foco Pero me queda muy, pero que muy, muy poca batería Pero es que mirad en esta auténtica locura En plan, son personas que están literalmente aquí ¿Qué cojones? Es un maldito zombie Vale, necesito esconderme de él Necesito esconderme de él ¿Por qué? Porque creo que ahí están Ari y Martina Me cago en la maldita ley Suscribíos al canal, denle un pedazo de like Porque esto es ultra mega super épico O sea, no sé por dónde me estoy maldita me te metiendo Pero es que... Arca por dios, hay un maldito apocalipsis Tomito, estás aquí super mega ultra raro con la que van grabando Necesito encontrar tanto a Ari y tanto a Martina Cien por cien estoy seguro Aquí están sufriendo, aquí están sufriendo, aquí están sufriendo O sea, creo que es lo único Vale Chicas, chicas, chicas He muerto, he muerto No, 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 vale chicas No me gusta estar aquí por favor me quiero oír No sé nada, es que así nos muerden los zombies Están llorando Están muerden los zombies Están llorando Vale, vale, vale Chicas, escúchame Ari, escúchame Calma, vale Calma, vale Calma, calma Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Por favor no me sueltes por favor No os voy a soltar en mi vida Vale, escúchame, escúchame Es un puto pirato No sé a dónde nos hemos metido Pero básicamente creo que la ciudad va a estar infectada de zombies Porque si aquí hay un montonazo de zombies, chicas Va a haber un montonazo de zombies, chavales Por absolutamente todo O sea, ¿sois conscientes de que básicamente ha comenzado un maldito apocalipsis zombie? ¿Sois maldita mente conscientes? No Y tenemos que salir de aquí No, 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 no Vale, vale Martina, Ari Escúchame Tenemos que salir de aquí, chicas Entonces, estoy seguro que necesitamos pasar por donde los zombies, ¿vale? No Pero necesitamos que tú, 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 Martina Ves todo el rato pegada a mí, ¿vale? ¿Vale? Y tú, Ari, ves pegada todo el rato a becario, ¿vale? Porque no quiero verte así Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y ya sabéis dónde nos vamos a ir, ¿vale? Vale, Ari Necesito, por favor Silencio Tranquilidad Y ya está Creo que hay un montón, pero que un montón de zombies Pero, escúchame Vamos a ir todos juntos Y como grupo lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, sí Vamos a contener Sí, 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 sí Y nosotros vamos a protegerlas con nuestra maldita vida Prometerme, por favor, que vosotros vais a hacer absolutamente todo para protegerlas Las vamos a proteger con nuestra maldita vida Escúchame, sobre todo los chicos Vamos a proteger a Ari a Martina Cuesta lo que cueste Vamos a llegar a casa Porque estoy seguro que Nacar, El Calvo y absolutamente todo el mundo Ya se ha enterado de que hay un maldito apocalipsis zombie en la ciudad Me cago en la maldita leche, o sea ¿Qué? Necesitamos salir ya de allá Pero escucha, hay un zombie super mega ultra extraño Martina, no te voy a soltar No te voy a soltar Ya está, ya está Tranqui, tranqui, tranqui Por favor, no Me estoy doriendo mucho la cabeza Martina, tú estás conmigo Estoy mareando Por favor Martina, tú estás conmigo Me estoy mareando, me estoy mareando Me estoy mareando, me estoy mareando, por favor Para, 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 para Vale, chicas, escuchadme Escuchadme, 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 escuchadme Escuchadme, escuchadme No quiero que yo lees más Por lo cual os vais a tener que quedar en esta habitación ¿Vale? Quedaros en esta habitación Quedaros en esta habitación Escucharme ¿Eso o salir con los zombies? ¿Qué, qué preferís? Esto, esto ¿Esto o con los zombies? Hay botiquines Pues entonces, necesito a Ari y Martina Que os quedéis en esta habitación Y nosotros ahora volvemos, ¿Vale? Vamos a investigar absolutamente todo lo que está pasando Porque es una paranoia de cojones Que hayan zombies Vale, pero rápido con ellos Necesitamos entenderlo Necesitamos entender Si son zombies, no son zombies Necesitamos descubrir lo que es Pero vigilar mucho, por favor Vale, chicas, así que Si no volvemos Quiero deciros que Os queremos un montón Y que os quedéis aquí Y si veis que en media hora no volvemos Quiero que os vayáis corriendo por la calle a casa Y que lleguéis como sea, ¿Vale? Que en casa tenemos una cosa debajo de la casa Que vais a flipar Por lo cual, quedaros aquí, chicas Y nosotros ahora volvemos, ¿Vale? Vigilar, por favor Quedaros aquí, chicas Vámonos de aquí como sea Necesitamos comprender ¿Qué es esa maldita cosa? Entiendo absolutamente nada ¿Dónde maldita mente estamos? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está? ¿Por qué está lleno de zombies esto? No lo sé, pero no puedo más De verdad, Máximos Cuando entiendo absolutamente nada Es que mirar, está todo parpadeando Supongo que ha saltado el sistema justamente De cuando cortan absolutamente toda la electricidad De absolutamente todo el museo Donde estemos ahora mismo Y salta el sistema justamente este que es rojo Yo sé que es eso Estamos en estado de sitio Es por el apocalipsis Vale, señora, señora No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Por qué estáis aquí? Es que mi cara es un maldito 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 Real, real, real Real, real, real Es un maldito No, 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 no No, 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 no Escuchame, voy a intentar hablar Señora, señora, ¿me entiende? Señora, ¿me entiende? Señora, ¿me entiende? ¿Es verdad que puedo hablar inglés? Hablo inglés ¿Hablo inglés? Como una persona llega a convertirse en un maldito zombie Como pasamos por ahí que hay dos zombies Como empieza un apocalipsis zombie Quien es la primera persona infectada No lo se, no lo entiendo Yo creo que eso lo han hecho en un experimento No tengo clarísimo, Arda Real que esto es una maldita burrada Nos tenemos que pasar, tenemos que pasar ¿Qué ruidos más acojonantes hacen? Pártame, cuidado Pártame, cuidado Que puede ser de cualquier sitio ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Papártame! ¡Ostias! Vale, chicos, estamos solos en el puto museo Se han ido absolutamente todos Se han ido absolutamente todos ¡Absolutamente todas las personas! ¡Ostias! 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 ¡Vamos por ahí, no lo tienes en el cuertera! Pasar, pasar, parquetá, chicos, corriendo, 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 corriendo. ¡Vale, ven, ven! ¡Chicos, hay dos zombies! ¡Hay dos zombies! ¡Vale, ven! ¡Me lo quiero pasar por ahí! Chicos, queda clarísimo que hay un maldito Apocalipsis zombie. Tenemos que ir a por Martina y larganos a casa como sea. ¡Vale, Martina! Tenemos que pasar. ¡Mirarnos, mirarnos! ¡Tenemos que ir a por Ana y Martina nos exhaustar! ¡Mira, mira! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tira, tira. Corre, corre. Corre, corre, corre. Llegamos eso, devuelve eso. Corre, corre. Hay dos partidos, tome. Qué mal tuve. Qué mal ruido, qué mal ruido. Qué mal ruido. Estamos bajando. Chicos, soy el que ha querido huerto. Esto es el que nos muerda. No sé a qué planta estamos bajando Es un maldito apocalipsis zombie, ¿verdad? ¿Te das cuenta ahora? No ¿Te das cuenta ahora? No sé que me das cuenta, es que cada vez me ha dado miedo Hemos estado a esto de que nos muerdan Que si nos muerden, nos vamos a morir, ¡hasta! No sé por qué, pero estamos otra vez subiendo ¿Os imagináis que hay un maldito zombie quedado al botón? 100% tenemos clarísimo que hay zombies por absolutamente todos Creo que absolutamente toda la gente que ha estado en este sitio, en el museo O de lo que sea esto, han ido absolutamente todos Y creo que los únicos que quedamos somos nosotros Ari Martina, ¿qué? Ari Martina, ¿están tú solas? ¡Solas! ¡Los he perdido! Vale, más, Moscu, no olvides suscribiros al canal que es total Pero que totalmente la dispara absolutamente todas las locuras que están pasando O sea, es una auténtica locura lo que estamos viviendo aquí, o sea Es una maldita idea de olla Moscu, vamos a ir ahora a por Ari Martina Vamos a tranquilizarnos que es lo más importante Tanto acero y con mucho cuidado Cuidado, 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 eh Cuidado, vale, vale ¡Anca palas del sol! ¡Anca palas del sol! Por debajo Vale, pasa, 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 pasa ¿Cómo? ¿Estamos? No sé dónde estamos ¿Qué huele de distra de salida? Algo muy raro ¡Dios! ¡Mirad! ¿Quién son ustedes? Disculpa, 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 disculpa Estamos buscando a dos niñas Estamos buscando a dos niñas Estamos buscando a dos niñas ¿Están afectados? No, 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 no Están afectados Estamos bien No es diferente que los demás ¡Es la jefa! ¡Es la jefa! No lo sé absolutamente nada ¿Qué está pasando en la ciudad? No lo sé, no lo sé No lo sé, díganmelo ustedes No, no, yo Nosotros tampoco sabemos ¿De dónde vienen? No sé quiénes somos No mientas Es un maldito apocalipsis Tú lo sabes Escucha, mírame la cara ¿Crees que yo lo sé? Que no puedo mover el brazo ¿De acuerdo? ¡Mamé! 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 Chicos, correr, chicos, correr No sé si está afectada esta señora o no Señora, ¿qué está pasando? ¡Vas a morir! Nadie va a salir de aquí ¡Lo sabía! ¡Nadie! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Venir por aquí, chicos! ¡Por Dios! ¡Un brazo! ¡Mierda! ¿Quién es esa señora? ¡Hermano! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Quién es esa señora! ¡Que tomes en ningún sitio! ¡Quién es esa maldita señora! ¿Y por qué? ¡Por qué estaba ahí como con un maldito book game y me tenía! No sé, pero si llegamos entre el aire nos mata Tenía todo esto que era un zombie Se estaba convirtiendo en zombie Se estaba convirtiendo en zombie, a lo mejor Desde que te muere el zombie tienes yo quise una hora O media hora para hasta convertirte, ¿sabéis chicos? No sé, no sé, no sé Vamos a subir, vamos a subir hacia arriba Justamente a la planta segunda Voy a apagar justamente el foco para no llamar la atención De los zombies y nos vemos cuando encontremos a las niñas Madre mía, estoy súper nerviosa Voy a estar, espero que no haya pasado nada a Ari Uff, y se ha mordido, que haya mordido harta Madre mía, madre mía Madre mía, lo he visto por las noticias Está todo el pueblo infectado Madre mía, mi hija ¿Ves dónde se la lleva este chico? Madre mía Madre mía, estoy deseando que llegue, por favor Por favor Madre mía, madre mía No sé qué hacer, no sé qué hacer Madre mía, ¿este chico dónde se la lleva? Madre mía, toda la ciudad infectada y este se la lleva allí ¡No puede ser! Madre mía, chicos, Máximo Squad ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía, yo pensaba que eso solo pasaba en las películas Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí, me voy a encerrar aquí Y de aquí no pienso salir ni de coña Madre mía, yo me quedo aquí Yo me encierro, Máximo Squad Aquí me quedo Es que, Dios mío, fijaros absolutamente todo el mal rollo que dan estas cosas ¿Qué es esto? Velas con cara de ojos Manos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirar a este señor O sea, what the fuck No entiendo nada O sea, no son cabezas reales Es que mirar esto ¿Quién es este? ¿Y qué es esto? Si es que parece una cabeza totalmente real Vale, chicos Vale, no entiendo ¿Qué es esto? Ay, ay, en cabeza, en cabeza Vale, no entiendo absolutamente nada Hay un monturazo de tutuca Hay un cuerpo y envidio Una maldita persona Oye, eso es de verdad No entiendo absolutamente nada ¡Ay, no, hay un señor! Hay un señor, hay un señor ¿Es zombie? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es tú? ¿Hola? 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 Es una estatua de cera ¿Qué va a ser una estatua? Tú te lo juro, son todas estatuas Son todas estatuas Pero qué mal rollo Es que parece una persona de verdad ¡Y el payaso! ¡Hostias! ¡Tú es it! Mirar esta mujer Súper extraña Bueno, chicos Estamos en una situación Muy, pero que muy complicada Porque tenemos una puta invasión Zombie real O sea, que el mundo Se ha convertido en zombies O sea, hay 200.000 trillones De 6 trillones de zombies Y cada vez van a ir infectando A más, a más Y a más personas Por lo cual Tenemos que salir Como sea de aquí Y irnos directamente a casa Porque en casa Pero aquí no hay ningún Tenemos un pedazo De bunker secreto Así que dejo de grabar Y nos vamos corriendo Como sea A casa Para no llamar la atención De los zombies Con los focos ¡Narkar! 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 ¿Pero qué ha pasado? ¡Narkar! ¡No, pero qué ha pasado! ¡Hay zombies de nuevo! ¡Cierra! ¡Cierra el juego! ¡No! ¡Es un juego! ¡No es ningún juego, Narkar! ¡Hay zombies de verdad! ¡Y está muriendo a la gente! ¡En serio! ¿Qué dices? ¡Qué dices? ¡Aaaaaaaa! ¿Qué hacen? ¡Esfermo! ¡Cerrar esto! ¡Cerrar esto! ¡Pero no, no! ¡Peleer! 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 ¡Es 100% real, chicos! ¡Albuquer! ¡Cerrar! ¡Corre ali! ¡Corre ali! ¡Albuquer! ¡Albuquer! ¡Cerrar esto! ¡Cierra! ¡Cierra! No estaréis entendiendo absolutamente nada Es que ¿cómo es esto? Estamos viviendo el abogadense Maldito Bunker ¿Cómo que un maldito Bunker? Pues esto lo montamos hace un par de meses Porque a mi me entró una paranoia ultra mega super grande Y estábamos a respirar ¡No me escucho! ¡No me escucho! Mira donde estamos en el maldito Bunker Escúchame una cosa Sí que es verdad que le llamamos loco pero se lo ha sacado con esto Porque si no ahora mismo estaríamos muertos ¡Ya dices! ¡Pero ahí se robó! ¡Estamos muertos! ¡Muchas gracias Arta! ¡Porque gracias a ti estamos vivos! ¡Qué carajo que pone las malditas noticias! Epidémia Mira, básicamente Mira, mira como lo muerde Esto lo hemos visto en el maldito museo Esto lo hemos visto en el maldito museo ¡Vamos a morir todo! No entiendo nada Yo no entiendo nada O sea, me estoy gastando una broma ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no os creo! ¡Que yo no os creo! ¡Que no os creo! ¡Que no os creo! ¡Que no os creo! ¡Que si que esto es de verdad! ¡Va a sacarte lo juro! ¿En serio? ¡Que sí! No, estoy en mis 100% de verdad Es que hace varios meses básicamente Monté un montón, un montón, un montón, un montón de cosas Pobre Ari que está súper mega ultra nerviosa Martín está justamente en aquella sala de ahí No la hemos querido enfocar porque estaba muy, pero yo muy, muy, muy nerviosa desde un principio Mirad, monté un montonazo de aguas, un montonazo de reservas justamente por aquí Y absolutamente todo esto con estanterías, con comida Chicos, ¡tenemos comida! ¡Tenemos maldita comida! ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a aguantar? ¿Cuánto, eh? Se va a acabar de un día más No, 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 no Y montamos básicamente una nevera con un montonazo de cosas Tenemos aquí cosas Tenemos justamente también pasta, un montonazo de cosas De arroz, de legumbres, de, de... Vamos, aquí tenemos bastante, pero bastante Muy poca cosa Muy poca cosa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Gracias, aunque tenemos comida, ¿no? Aquí tenemos aún más cosas Aquí aún más cosas Aquí, de hecho, puse algún que otro equipamiento de lo que yo tenía Básicamente aquí tenemos almohadón O sea, básicamente me equipé más o menos como pude Tenemos un sistema de aire justamente por aquí O sea, que esto Si le damos aquí justamente se enciende Podemos bajar, subir la temperatura O sea, esto funciona, es totalmente funcional ¿Cómo podemos sobrevivir aquí, chicos? ¿Cómo? ¿En una semana? Ya de desesperar Encima que hayas intentado esforzar Y le llamabais loco, tío Encima No he hecho nada ¡Mira él! ¡Hasta él! Ya necesitas la idea Que casi no hay comida ¡No! 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 Me llamabais loco ¡Me llamabais loco! ¡Y mirad! Llegó el maldito momento Yo también te dije que era buena idea Tener un punk Yo también te dije que era buena idea Pues bueno, Maximuscuad Creo que es hora de terminar justamente el vídeo por aquí Así se descubrirán que estamos justamente en nuestra casa No sé qué es lo que pasará Así que, Maximuscuad Cuidaros muy, pero que muy, muy, muy Muchísimo en casa Yo soy harta Y como siempre digo Viva el máximo Mañana Lo que a las 8.40 Informando de toda esta situación